¡Ay! 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 ¡Ajá! Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tra, tra, la batería. Tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, plin, plin, lindo piano, tra, tra, la batería. Tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré un acordeón, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una guitarra, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una trompeta, tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré una batería, tara, tara, la batería. Tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. En la feria de Cepillín, me encontré un lindo piano, plin, plin, lindo, piano, tra, tra, la batería. Tu, tu, la trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum, el acordeón. Chiquitín, chiquitín, en la feria de Cepillín. Yipra, la radio de Cepillín. Yipra!